Tengo un tango para vos, un tango dulce y sentido Que en su compás ha querido dar todo su corazón Tengo un tango para vos, hecho de campo y ciudad Tan colmado de amistad, que en sus notas va un abrazo Y en sus versos un pedazo de aquel humilde arrabal Este tango es para vos, para cantarlo o bailarlo Con sabor a abandonión y con perfume de patio Si lo cantás a tu amor o por las ondas de radio No tiene penas ni agravios, este tango es para vos Tengo un tango para vos, llévalo de compañero Que su compás milonguero te alegrará el corazón Tengo un tango para vos, para que te hable Al oído de esos recuerdos queridos Que atesora tu memoria de tan felices historias Que están llenas de emoción Este tango es para vos, para cantarlo o bailarlo Con sabor a abandonión y con perfume de patio Si lo cantás a tu amor o por las ondas de radio No tiene penas ni agravios, este tango es para vos